La campaña municipal 2017 en torno al 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, arrancó este miércoles con la presentación del libro ¿Cómo te convirtió en víctima? de la docente e investigadora Susana Gaitán. La actividad se desarrolló en el Centro de Educación Permanente de Adultos, contando con una gran cantidad de asistentes. La bienvenida corrió a cargo del alcalde de Gines, Romualdo Garrido, quien recalcó el compromiso del Ayuntamiento para seguir desarrollando acciones en materia de igualdad con el objeto de concienciar para erradicar la violencia de género. A cantonación, Franky Burgos, concejala de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Salud, presentó la campaña local de sensibilización contra la violencia de género, que en este 2017 viene con el lema Vivas nos queremos, tras lo que dio paso a la autora. Susana Gaitán es vecina de Gines y cuenta con una extensa y delatada trayectoria como docente e investigadora, centrando su carrera en la lucha contra la violencia de género. En su obra, Cómo te convirtió en víctima, aborda el problema de la violencia de género desde un punto de vista neurológico, para lo cual comenzó enmarcando este concepto histórico y las desigualdades sociales que mantienen en la actualidad. En su intervención, subrayó la importancia de trabajar en el ámbito educativo con programas de coeducación como principal clave para la prevención. La cita, a la que acudieron más de medio centenar de personas, vino apoyada con proyecciones y se desarrolló de una forma participativa. La cita, a la que acudieron más de medio centenar de la violencia de género. La cita, a la que acudieron más de medio centenar de la violencia de género.